¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Empieza el nuevo acto en Latinoamérica, mañana lo tendremos en Europa, pero ya tenemos las notas del parche, chicos y chicas, que incluye un montonazo de cambios en controladores y, por supuesto, los cambios en Icebox. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver el parche. ¡Let's go! Y antes de comenzar, os recuerdo, como siempre, que estoy haciendo el sorteo de cada acto. 50 pases de batalla, 2 packs de skins, lo tenéis en la descripción, es totalmente gratuito. Y además también deciros que ahora mismo estoy en directo. Voy a estar toda la tarde ya que voy a jugar en una cuenta de LAN probando al nuevo Yoru, que va a ser una auténtica barbaridad. Así que dicho esto, ¡vamos al lío, chicos y chicas! Primero, cambios generales. Y es que, al parecer, van a mejorar el sistema para poner habilidades en el suelo. Como, por ejemplo, los pasos de Omen, también todas las habilidades de Killjoy, del Orbe Barrera de Sage. No se sabe cómo va a ser, pero básicamente ha mejorado el sistema. Así que, bienvenido sea, porque había alguno que bailaba bastante. ¡Vamos ahora con lo tocho, chicos y chicas! Se vienen los cambios a Omen, Brimstone, Astra y Viper. Omen, en este caso, Dark Cover, que como sabéis, son los humos. El cooldown ha descendido de 40 a 30 segundos. Por lo tanto, tendremos el humo más rápido. El coste ha incrementado de 100 a 150 créditos. Os recuerdo que hay que comprar un solo humo. Y la velocidad ha aumentado a más del doble, de 2.800 a 6.400. Por lo tanto, los humos llegarán casi el triple de rápido. Una auténtica barbaridad. Respecto al teleport, en este caso, la C. El coste ha disminuido de 150 a 100 créditos. Y ahora, a la hora de hacer el teleport más rápido, ha pasado de un segundo a 0,7 milésima. Por lo tanto, me parece correcto todo. Y la paranoia es que los compañeros que estén a nuestros lados no se verán afectados. Antes, cuando estaban a nuestros lados, se habían afectado. Eso sí, si se ponen en el medio, van a estar completamente cegados. ¿Qué me parecen estos cambios? No sé si son suficientes. Tengo que ser sincero para ver a Omen en el meta. Pero cuando veáis el nerfeo al resto, vais a flipar. ¡Vamos con Briston! Este no lo han nerfeado, lo han mejorado. Como vais a ver, chicos y chicas, el tiempo en el cual se ponen los humos ha descendido de 2 segundos a 1. Por lo tanto, los humos llegan en la mitad de tiempo. Tardaban bastante, cosa que agradezco. El radio ha incrementado de 5.000 a 5.500. ¿Qué quiere decir eso? Que son más grandes. Por lo tanto, ojito a Briston. Además, chicos y chicas, el Steam Beacon ahora aplica un 15% más de boost de velocidad. Por lo tanto, debería ser mejor la habilidad. Me sigue pareciendo inútil, pero vamos a ver si estos cambios son suficientes para que Briston entre en el meta. Aquí ahora llega el turno de la gozadera. Astra, la han metido un meneo, chicos y chicas. ¡La han metido semejante hostia! Que dudo que la siga jugando. Pero vamos a ir viendo poquito a poco. Vamos con las estrellas, chicos y chicas. Ahora va a tener 4 en lugar de 5. A la hora de recoger una estrella. Antes la tenías en 14 segundos para volverla a utilizar. Ahora en 25. Casi el doble. Ahora, eso sí, no todo son malas noticias. Astra, si pone una estrella en la fase de compra que no le gusta mucho, la puede recoger. Tranquilos, eso está bien. Y ahora se pueden poner las estrellas hasta el triple de lejano. ¿Qué me refiero con esto? Porque se puede poner todo el mapa, ¿no? Cuando antes entrabas en el modo astral, te tenías que desplazar hasta ciertos puntos porque estaban muy lejos, ¿vale? Ahora no va a ser necesario. Ahora lo puedes hacer desde cualquier lado. Cosa que me parece perfecto. Vamos con el chuclo. No sé cómo os llamáis. El succionar, el chupa chupa. Ahora mismo el cooldown ha aumentado de 25 segundos a 45. El tamaño ha pasado a reducirse de 525 a 475. Y el otro cambio, que casi la lío y lo he tenido que repetir, es chicos y chicas. Ahora si estás, bueno, si el chuclo o el stun está por encima tuyo, no eres afectado, ¿vale? Tienen que estar todas las estrellas en el suelo para que te veas afectado por estas habilidades. Vamos con el smoke nebula. Ahora, el cooldown ha aumentado de 14 a 25 segundos y ahora los cooldowns son simultáneos. Y aparte, no todo es malo. De nuevo, ha aumentado el tamaño de los smokes de 410 a 475, por lo tanto, serán más grandes. Ese semejante hostia le han metido. Y bueno, sobre la forma astral, lo único que me ha parecido reseñable es que ahora si la gente te pinguea y tú estás en el modo astral, los puedes ver. ¡Uf! Vamos con Viper, otra que tal baila. Ahora, si aplica, chicos y chicas, la cortina junto al humo, la Q, ya sabéis, el smoke, se consume un 50% más rápido. ¡Uf! Mamá. Ahora, cuando se te va acabando la toxina, ¿vale? Se te pone en rojo. La barra se retorna en rojo. Por lo tanto, te avisan de una manera más agresiva visualmente. Vamos allá. Con la cortina, la toxic screen, chicos y chicas. El cooldown, después, entre que la activas y la desactivas, ¿vale? Ha pasado de 6 segundos a 8 segundos. Por lo tanto, si bajas la barrera y la vuelves a subir, tarda más tiempo. Eso sí, se desactiva más rápido. De 1 a 0,8 milésimas. Así que, por lo tanto, cosa que se agradece. Y además, se han añadido una línea de voz cuando alguien te suprime y se desactiva la cortina. El smoke, la nube venenosa, en este caso, más de lo mismo, es básicamente igual. El cooldown, entre que la activas y la desactivas, pasa de 6 a 8 segundos. Y la desactivación, ahora es más rápida. De 1 a 0,8. Es todo exactamente igual. Pero, esto no es todo, chicos y chicas. El veneno, la duración, ha bajado de 6,5 a 5,5. Por lo tanto, perdemos entre 1 y 2 segundos. Utilizamos dos venenos a la hora de lanzar nuestros line arms. Se meneo bastante serio a Astra y a Vipers. Son mis dos mains. Mama, yo creo que... Ahora a lo mejor voy a empezar a usar omen. Seguimos, chicos y chicas. Yoru, por fin llega el reward del duelista tan esperado. Vamos a empezar con, en este caso, Fake Out. Os recuerdo que antes eran los pasos. Ahora es la copia. Se han reducido las cargas de 2 a 1. La copia tiene 150 de vida, como si llevara armadura. Y en este caso, chicos y chicas, es una versión de Yoru, el decoy. Que básicamente tú clicas en el clic derecho para marcar al decoy. Como hacías los pasos, los activas. Y en cuanto alguien dispara al decoy, el decoy mira por donde le han venido las balas. Y activa una flash. Me parece perfecto. Me parece mucho más útil que la anterior habilidad. Atención, ahora empieza lo bueno. Gatecrash, que es la E, es el teleport. Las cargas han incrementado de 1 a 2. Esta segunda carga costará 200 créditos. Y ahora también el cooldown, chicos y chicas. Atención, ha cambiado. Porque si matas a dos personas, tienes hasta otro teleport más. Wow, o sea, podrías tener hasta 3 o 4 teleports. Esto es una auténtica maravilla, chicos y chicas. Y os recuerdo también que ahora puedes recoger el teleport utilizando la F y hace un sonido. El tiempo del teleport, atención, ha disminuido de 1,5 a 0,5. El audio también se oye muchísimo menos de 22,5 metros a 12,5. Ha aumentado la velocidad del teleport de 675 a 800. Esto es una auténtica barbaridad, chicos y chicas, lo del teleport. Y por si fuera poco, la ultimate. La duración se ha incrementado de 8 a 10 segundos. Los enemigos no van a ver a Yoro, por supuesto. Eso sí, algo malo tiene que tener. Ahora, a la hora de equiparte el arma, tardas el doble. Porque antes os recuerdo que Yoro aparecía de la grieta y te pegaba un escopetazo. No podías hacer nada. Ahora esto ha cambiado ya que tarda el doble en equiparse el arma de 0,6 a 1,2. Y os recuerdo, chicos y chicas, que Yoro ahora desde su ultimate puede utilizar cualquier habilidad. Por lo tanto, Yoro, chicos y chicas, se presenta como un duelista muy, muy fuerte. Y hoy lo estaremos jugando en streaming. Me estoy quedando sin saliva, hay muchas cosas de las que hablar. Cambios de mapa, chicos y chicas. En Azen, uno muy básico. En mainDB, antes para coger el orbe, tenías que subir la puñetera caja que me tocaba los cojones. Ahora lo puedes coger desde abajo. Gracias por hacer este cambio, porque me parecía tan tocada de huevos que lo tenían que cambiar. Chicos y chicas, llega la hora de la verdad. Llega la hora de ver los cambios en Icebox. Estaréis viendo fotos, vídeos. En este caso, en lugar de leer las notas, prefiero que lo hagamos con imágenes y vídeos. Como estáis viendo, mainDB ha cambiado una auténtica barbaridad. Ahora tenemos, como veis, antes teníamos dos entradas, pero en este caso son diferentes porque tenemos una cobertura en la cual nos podemos esconder. Ahora el recoveco de la derecha, como veis, es muchísimo más amplio que antes. Tienes mucho más sofan que este hecho choro aquí. Puede ser muy, muy, muy tocho, como estáis viendo a continuación. Ahora esto es distinto. No estás en un rinconcito ahí esperando a ver qué pasa. El cambio, como veis, en Yellow, como os anuncié, chicos y chicas, con esas dos cajitas para tener más coberturas. Y ahora en lugar de ser perpendicular, es totalmente horizontal o vertical, depende de dónde lo miréis. Cambios en la zona de B. Como estáis viendo, ha desaparecido el bloque ese de metal. Han puesto, bueno, han hecho un reward total. Ya no te puedes meter por debajo. Ahora tienes lugares donde tener cobertura. Ha desaparecido la cuerda. B ha cambiado totalmente, chicos y chicas. Y esto que va a permitir que por fin se puedan utilizar otros agentes. Antes era Viper dependiente, Sage dependiente. Ahora la cosa va a cambiar desde mi punto de vista. O sea, como veis, se ve muy, muy, muy distinto. De hecho, como veis, este UnderTube ahora hay dos bloques metálicos. Que te impiden tener ese crossfire que antes era muy, muy poderoso. También han cambiado, como veis, la zona detrás de todo. Defensora, supongo que para permitir otros pizcantes no tenían. Y ahora han cerrado la zona esa. Que no sé por qué lo han hecho. Supongo que para... No sé por qué lo han hecho, la verdad. O sea, le intento dar explicación, pero poco os puedo decir. En la zona de en medio de la rampita, chicos y chicas, como veis, también ha cambiado algo. Pienso yo que no son cambios relevantes. Pero bueno, nos permitirán hacer otro tipo de pizc. Y ahora, como veis, en lugar del tractorcito. Ese no sé lo que era exactamente. Han puesto una caja verde que es Wallvan. Atención con eso, muchísimo cuidado. Y la zona de pipes. La zona mitiquísima donde todo el mundo te picaba. Ahora te van a poder picar, pero por la derecha. Porque por el frente, por el medio. Donde antes tenías un saliente para subirte. Y picar por ahí ya no está permitido. Y también, como estáis viendo, los cambios en la cocina. Por lo tanto, Icebox, chicos y chicas. Hoy también lo probaremos. Espero de corazón que me toque. Porque, como digo, va a ser un mapa, creo yo, bastante más divertido. Y de hecho, es que me toca los juegos. Han cambiado todo lo que se me da bien. Icebox se me daba de puta madre. Va hiperastra. Voy a bajar a plata en este parche. En fin, chicos y chicas. Atención Latinoamérica. Que esto lo tenéis que escuchar. Tenéis algo que no tiene nadie en todo el mundo. Van a introducir un sistema, chicos y chicas. Yo lo tengo en inglés. Que se llama Deterministic Map Systems. El objetivo es, básicamente, incrementar la variedad de mapas que los jugadores, pues, se están encontrando, ¿no? Porque, seamos sinceros, dijeron que había aumentado la aleatoriedad. Y va a ser que no. Porque yo he jugado 6 gemense guillos el otro día. En fin, chicos y chicas. Esto va a tener 3 reglas. La primera de ellas es que todos los jugadores tienen que jugar al menos 5 mapas en un modo de juego. Luego, el sistema eliminará cualquier mapa que se haya jugado dos veces, ¿vale? Si tú juegas, pues eso, 5 o 10 mapas y te tocan dos veces el mismo mapa, pues va a decir el sistema, oye, este mapa toma por culo que ya lo ha jugado bastante, ¿no? Y por último, chicos y chicas, el sistema escogerá el mapa menos jugado. Por lo tanto, esto se supone que va a aumentar, como digo, la rotación de mapas. Así que en Latinoamérica, que sepáis que vais a ser el servidor de prueba. Y si esto funciona, lo traerán en un futuro al resto de regiones. Entonces, en cuanto a bugs que han corregido, creo que no hay que destacar mucha cosa, chicos y chicas. Y ya está. Y como sabéis, por cierto, en este acto, nuevo pase de batalla, nuevo pack de skins que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Gaia, Vengance, que eso sí, no lo probaremos el día de hoy en streaming, porque estaré en una cuenta ajena. Lo probaremos el día de mañana, ya que los servidores de Europa, como digo, aún no tienen el parche. Y con esto, chicos y chicas, despedimos. El vídeo del día de hoy, espero de corazón que os haya gustado, espero que os haya resultado informativo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos hoy en streaming y mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.